Cuéntanos, Alba, ¿qué tan difícil es en España crear un partido? Porque parece que es súper fácil, porque aquí cada minuto están saliendo partidos nuevos. Pero cuéntanos realmente, pues eso, ¿cómo se crea un partido en España? Pues a ver, a ver, difícil, difícil no es. Pero bueno, vamos a verlo. A ver, queremos montar un partido político. Antes que nada, lo que tenemos que cumplir son unos requisitos básicos. Que lo cree una persona física, que sea mayor de edad y que tenga pleno ejercicio de sus derechos. Pero no vale con una sola persona. Tienen que presentarse tres promotores como mínimo que cumplan estos requisitos y luego serían considerados los fundadores, cofundadores del partido. Si cumplimos esto, lo que tenemos que hacer es inscribirlo en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior. Y para ello, ¿qué tenemos que hacer? Pues a ver, presentar una solicitud de inscripción y un acta notarial pues que tiene que incluir el acuerdo de constitución con los datos personales de las personas que lo impulsen, un acta fundacional y los directivos provisionales del partido. Y obviamente, pues la dirección del domicilio social y los estatutos que incluyen, pues bueno, las siglas, los datos, la dirección, cómo se disolvería el partido. Y todo, obviamente, pues tiene que estar certificado por un notario. Una vez se presente, los siguientes 20 días, pues el Ministerio aprueba o deniega toda la documentación y tu partido ya tendría personalidad jurídica propia y ya estaría formalizado. Es gratis, el proceso en sí es gratis, pero como tienes que pagar el notario, pues ese es el único gasto que habría. O sea, para presentar la candidatura a unas elecciones lo que hay que tener es un número mínimo de firmas o de avales en función de la población de la circunscripción en la que se presente y una lista de candidatos. Que de hecho, todo esto seguro que os suena cuando Macarena Olona presentó su partido y llegó corriendo al registro porque no han llegado. Creo que solo se presentó en seis o ocho provincias, si no me equivoco. Porque, como tú bien dices, tienes que tener firmas o avales por cada una de las circunscripciones. O sea, no vale con que te firme mucha gente en Madrid para presentarte en Murcia. Exacto, sí. Entonces, pues bueno, cuando tú creas un partido no tienes que presentar que hacerlo para presentarte a las elecciones. O sea, por ejemplo, Vox se creó en 2013, pero no se presentó hasta 2018. No supimos de él hasta 2018. Pero sí es verdad que si te quieres presentar a las elecciones hay que tener en cuenta que hay un periodo de tiempo para presentar las candidaturas y que no te pase, como Macarena Olona, en el último momento. Vamos, que si queremos tener un partido para las próximas europeas tenemos que darnos prisa. Hay que correr un poco. Hay que correr ya mucho y seguir los consejos de Alba. Si queréis un poquito más de detalle sobre cómo se crea un partido también tener en cuenta que tanto en nuestro canal de YouTube como en el buscador que tengáis de nuestro podcast, en la plataforma que sea, podéis buscar un episodio que se llama así. ¿Cómo crear un partido político? Es el 512. 512, pues mira, perfecto. El 512 hará un par de temporadas que lo explicamos. Pero vaya, que lo mínimo esencial ya lo tenemos. Tres personas, pagamos un notario, hacemos unos estatutos y ya tenemos el partido. Y ahora habría que saber hasta cuándo tenemos para presentarnos a las europeas. Pero bueno, si Izquierda Española acaba de entrar, eso quiere decir que todavía estamos a tiempo. Gracias. Gracias.